Con un joven conversaba, él me contaba su historia Se enamoró de alguien sin buscar la dirección de Dios Pero a los poquitos meses, fue el fracaso y hasta él se desvió Era un río muy fuerte en la iglesia Pero el diablo de esta manera llegó Las ilusiones que se hacía eran falsas Por no buscar la dirección de Dios Por eso hermano, es muy necesario Prepararse y no perder la comunicación con Dios Quizás tú estés en esta misma situación Enamorado y sin consultar a Dios Hay que poner todo esto en las manos de Dios Sal de los perfectos y serás de bendición Y el corazón de Dios palpitará muy fuerte Porque eres sabio como era Salomón Era un líder muy fuerte en la iglesia Pero el diablo de esta manera llegó Las ilusiones que se hacía eran falsas Por no buscar la dirección de Dios Por eso hermano, es muy necesario Prepararse y no perder la comunicación con Dios Por eso hermano, es muy necesario Prepararse y no perder la comunicación con Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video